Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea del Instituto Polivalente Gubernamental Brisa del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro, Sula. Estamos trabajando con la unidad número 6, Funciones de Primer Grado. La lección número 3, Solución Gráfica de un Sistema de Ecuaciones de Primer Grado. Y la sección número 3, Solución Gráfica de Sistemas de Dos Ecuaciones de Primer Grado en Dos Variables. Esto corresponde a la clase número 8, Primera Parte, sobre Gráfica de Sistemas de Ecuaciones, Sexta Parte. Esta clase se encuentra en la página número 141 del Libro del Estudiante de Octavo Grado de Matemáticas del Gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educa Trachos. Materiales a Utilizar en esta clase, Cuaderno, Lápiz, Borrador, Sacapuntas, Reglas. Objetivo de esta clase, Determinar si un sistema de ecuaciones tiene solución o no tiene solución. Conocimientos previos. ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Aprendimos lo siguiente. Cuando dos ecuaciones se reducen a la misma, las soluciones de la ecuación 1 coinciden con la solución de la ecuación 2. Así que se puede concluir que el sistema de ecuaciones tiene infinita solución. Solución de la tarea anterior. Habíamos dejado el ejercicio 3.13 que decía ¿Cuántas soluciones tienen los siguientes sistemas de ecuaciones? Tenemos el sistema A, menos X, menos 2Y, igual a 3. Menos 3X, menos 6Y, igual a 9. Y el sistema B, 3X más Y, igual a 9. Y 9X más 3Y, igual a 27. Esto se trabajaba conforme al ejemplo 3.13 que hicimos en esta clase. La solución del inciso A. 0 es igual a 0. El sistema tiene infinitas soluciones. Vamos a ver. Al dividir entre 3 la segunda ecuación, nos va a dar exactamente igual a la primera ecuación. 3 entre 3, 1. 6 entre 3, 2. Y 9 entre 3, 3. Con los mismos signos. Entonces, la una es igual que la otra. La solución del inciso B es lo mismo. C nos quedaría, después de despejar todo, C es igual a 0. El sistema tiene infinitas soluciones. Vamos a ver. Si dividimos entre 3 la ecuación número 2 también, nos va a quedar igual a la ecuación número 1. 9 entre 3, 3 entre 3, 3 entre 3, igual a 1. Y 27 entre 3, igual a 9. Con los signos iguales también. Entonces, por lo tanto, la solución de uno es igual a la solución de la otra. Son infinitas. Gráfica de sistemas de ecuaciones en esta clase. Vamos a trabajarlo con el ejemplo 3.14, que dice, Resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones. Tenemos el sistema A. 2X más 6Y igual a 2. X más 3Y igual a 1. El sistema B. 3X más 4Y igual a 14. X menos 5Y igual a menos 8. Y el sistema C. Menos 2X más 2Y igual a 5. 2X menos 2Y igual a 3. Vamos a ver la solución del inciso A. La ecuación 2X más 6Y igual a 2 es la ecuación número 1. La ecuación X más 3Y igual a 1 es la número 2. Para resolver el sistema de ecuaciones, se multiplica la ecuación 2 por menos 2, y luego se suman ambas ecuaciones. Miremos a ver. Este es el sistema. Si la ecuación 2 la multiplicamos por menos 2, nos quedaría X por menos 2 es menos 2X. 3Y por menos 2 es menos 6Y. Y 1 por menos 2 es menos 2. La ecuación 1 se copia tal como está. Si miramos que la variable X se cancela, la variable Y se cancela, nos quedaría 0 en la izquierda. Y en la derecha, 2 menos 2 es 0. También quedaría 0. Resultado nulo a la izquierda, resultado nulo a la derecha. 0 es igual a 0. Es decir, la ecuación 1 y la ecuación 2 por menos 2 coinciden. Respuesta final. El sistema tiene infinitas soluciones. Miramos la solución del sistema B. La ecuación 3X más 4Y igual a 14 es la ecuación número 1. La ecuación X menos 5Y igual a menos 8 es la número 2. Para resolverlo, multiplicamos la ecuación 2 por menos 3. Y luego sumamos las ecuaciones. Vamos a ver. Aquí tenemos la ecuación 2 multiplicamos por menos 3. Quedaría así. X por menos 3 igual a menos 3X. Menos 5Y por menos 3 es igual a más 15Y. Y menos 8 por menos 3 es igual a más 24. La ecuación 1 la copiamos tal como está. Entonces aquí, miramos, se nos cancela la variable X. En Y nos queda 4 más 15 es 19Y. Y al otro lado nos queda 14 más 24 es igual a 38. Al hacer el despeje, este 19 que está multiplicando aquí, pasa a dividirlo al otro lado. 38 es 2. Y es igual a 2. Ahora, sustituyendo Y igual a 2 en la ecuación 1, tenemos, esta es la ecuación 1, 3, 4 más 4Y igual a 14. Entonces, reemplazando Y igual a 2 aquí en Y, nos quedaría 3X más 4 por 2 igual a 14. 4 por 2 es 8. Quedaría 3X más 8 igual a 14. Este 8 que está sumando en la izquierda pasa a restar la derecha. 14 menos 8 es 6. 3X igual a 6. Este 3 que está multiplicando a la izquierda pasa a dividir la derecha. 6 entre 3 es 2. X es igual a 2. Respuesta final. La solución del sistema es X igual a 2, Y es igual a 2. Vamos a la solución del sistema C. Para resolver el sistema sumamos ambas ecuaciones. ¿Por qué? No hay necesidad de numerarlas ni multiplicarlas por nada porque si escogemos la variable X ya tiene el mismo valor, diferentes signos. Si escogemos la variable Y tiene igual valor, diferentes signos. Solamente es suma. Aquí tenemos. Entonces, la variable X se cancela, la variable Y se cancela. Nos quedaría valor nulo o 0 en la izquierda. Y en la derecha, 5 más 3 es 8. La igualdad no se cumple. 0 es distinto de 8. En la respuesta final, el sistema no tiene solución. Conclusión. ¿Qué aprendimos en esta clase? Con tres incisos de ese ejemplo. Un sistema de dos ecuaciones de primer grado en dos variables es inconsistente si no tiene solución, consistente si tiene exactamente una solución y dependiente si tiene infinitas soluciones. Vamos a ver con respecto a las rectas. Inconsistente quiere decir que la razón de rectas es paralela. Consistente es que son rectas que se cruzan, rectas oblicuas. Y dependiente quiere decir que misma recta de una la misma recta de la otra. Están superpuestas. Loro de objetivos. El objetivo que decía determinar si un sistema de ecuaciones tiene solución o no tiene solución lo trabajamos con el ejemplo 3.14. Por lo tanto nuestro objetivo está logrado. Estaré en casa. Vamos a dejar el ejercicio 3.14 que dice resuelva y clasifique los siguientes sistemas de ecuaciones en inconsistente, consistente y dependiente. Vamos a dejar solamente el inciso A. Esto tiene varios incisos, pero los demás incisos vamos a trabajarlos en la siguiente clase. Esto se va a trabajar conforme el ejemplo 3.14 que hicimos en esta clase. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa de Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. . Gracias por ver el video.